Yo te llego desde niño muy adentro, te encontraba en el pájaro y la flor En la lluvia, en la tierra y el silencio, y en mis sueños cada noche estabas tú Desde entonces quiero darte siempre gracias, porque puedo darme cuenta de tu amor Beberé de tu cuerpo y de tu sangre, y por siempre te daré mi corazón ¿Cómo no creer en Dios? Si me ha dado los hijos y la vida ¿Cómo no creer en Dios? Si me ha dado la mujer querida ¿Cómo no creer en Dios? Si lo siento en mi pecho a cada instante En la risa de un niño por la calle, o en la tierna caricia de una madre ¿Cómo no? ¿Cómo no creer en Dios? Si es de las viñas y en el manso trigo ¿Cómo no creer en Dios? Si me dio la mano abierta de un amigo ¿Cómo no creer en Dios? Si me ha dado la tristeza y la alegría De saber que hay un mañana cada día, por la fe, por la esperanza y el amor ¿Cómo no creer en Dios? Si me ha dado la tristeza y la alegría ¿Cómo no creer en Dios? Si me ha dado la tristeza y la alegría de saber que hay un mañana cada día, por la fe, por la esperanza y el amor. ¿Cómo no creer si me ha dado los hijos y la vida? ¿Cómo no creer si me ha dado la mujer querida? ¿Cómo no creer en Dios si está en las viñas y en el mar sufrido? ¿Cómo no creer en Dios si me dio la mano abierta de un amigo? ¿Cómo no creer en Dios si me ha dado los hijos y la vida? ¿Cómo no creer en Dios si me ha dado la mujer querida? ¿Cómo no creer en Dios si está en las viñas y en el mar sufrido?